Por segunda ocasión, en lo que va corrido del año, son vandalizadas las cámaras de fotodetección electrónica para regular las velocidades de tractocamiones y demás vehículos en carreteras del Cesar. Esta vez, dos de estos dispositivos electrónicos fueron averiados en las vías del sur del Cesar, en el sector de San Alberto. De acuerdo a la narración del operador de los dispositivos, habrían sido conductores de tractocamiones los que atacaron las cámaras que mantienen instaladas para regular la velocidad el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar y Tracesar. Los conductores bajaron de los vehículos y aprovechando la indefensión del funcionario y la nula presencia de la fuerza pública, deterioraron los elementos hasta dejarlos inservibles. Pese al oportuno aviso que se dio a la policía, la reacción de los policiales tardó demasiado y llegaron después que estos conductores con conductas vandálicas ya se habían marchado del lugar. Estas son llamadas cámaras de vida porque regulan la velocidad en tramos viales de alta siniestralidad. Sin embargo, en el municipio de Pailita, Cesar, fue capturado el señor Edwin Javier Ahumada Rojas, teléfono 326-64-1438, conductor de la empresa Icebergs de Colombia, tractocamión placa TDS 388, quien cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.